Entre dos mundos, una película de posguerra, es un cortometraje de ficción escrito por el excombatiente de Malvinas, Ramón Garcés, donde intenta visibilizar la problemática de los suicidios de aquellos que pudieron volver de la guerra. Protagonizado por Coco Silly, Pamela Marmizole y Carlos Videla, con música de Marcelo Saso y la producción ejecutiva de Jorge Sonsini. Pueden encontrarla en la plataforma Cinear Play y también en YouTube escribiendo en el buscador Corto entre dos mundos, una película de posguerra.